Como se puede apreciar en el gráfico semanal del Eurostox, el precio desde los mínimos de agosto acumula una subida del 10% y se coloca a las puertas de la importante resistencia que presenta la impecable directriz bajista que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde abril de 2015. Y se puede afirmar que se trata de una directriz por cuanto presenta al menos 3 puntos de tangencia en la misma. Esta pasa en el momento actual por la zona de los aproximadamente 3.600 puntos. Si bien es cierto que los máximos de 2017 son una zona de resistencia de mayor envergadura si cabe, la de los 3.708. Pero que duda cabe que si fuera capaz de saltar con claridad por encima de la directriz bajista, ahí tendremos un aviso navegantes de que algo puede estar empezando a cambiar en términos de medio y de largo plazo en el índice europeo.